Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados. Resuscrito David Probalcaba, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, comparezco entre ustedes para exponer el presente proposicionamiento. Resulta preocupante que la formación de niños y jóvenes permanezca en el ritmo mientras se resuelven aspectos administrativos en el sistema educativo estatal. Tal parece que la educación es uno de los temas de menor interés por parte de las autoridades educativas en el Estado, siendo que los artículos 4º y 5º de la propia Ley de Educación del Estado de Baja California señala que debe ser prioridad y derecho fundamental de todos los individuos en acceso a la educación. Ante el reflejo de la falta de compromiso para dar la solución expedita a la problemática en la cual se encuentran diversos planteles escolares en nuestro Estado, particularmente en el municipio de Tijuana, en donde más de 4.000 estudiantes están siendo afectados por la suspensión continua de clases por falta de pago a los nuevos docentes. Esto es así, en virtud de la falta de previsión del pago oportuno de los maestros que han venido sustituyendo a los recién profesores jubilados de diversos planteles escolares de la ciudad de Tijuana. Ahora bien, esto sumado con las suspensiones de clases derivadas de las manifestaciones que se dieron por motivo de la reforma educativa promulgada por el Poder Ejecutivo Federal, se convierte para la sociedad en un verdadero problema el desinterés de las autoridades educativas para cumplir con el calendario escolar, en donde sobra decir que los jubilos habrán de pagar las consecuencias de la burocratización en el sistema educativo estatal en Baja California. Estas suspensiones de clases se han venido dando desde el mes de septiembre del año pasado y como consecuencia se ha llegado a propiciar a que algunos de los directores de dichos planteles escolares se vean en la necesidad de recurrir a que alumnos de pedagogía ofrezcan las clases a los estudiantes en estas instituciones educativas, a cambio de liberación de horas de servicio social y a fin de evitar el atraso para los jóvenes estudiantes. Entre tanto, se le da solución a los maestros agraviados, los alumnos que están próximos a cruzar los exámenes de admisión a secundaria o a preparatoria, se encuentran en desventaja al no estar adquiriendo los conocimientos previstos para el ciclo escolar en CURCHE. En este orden de ideas y a fin de que se realuden a la verdad las clases en las escuelas primarias y secundarias del municipio de Tijuana y con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y de los artículos 110, fracción tercera, 114, 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California se solicita a esta Honorable Asamblea la dispensa del trámite para ser discutido y aprobado en su caso su proposicionamiento en la presente sesión bajo el siguiente punto de acuerdo. La vigésima primera legislatura del Congreso del Estado de Baja California exhorta al Ejecutivo Estatal y artícula de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado para que dé solución inmediata al pago de los maestros y se realuden las clases en los diversos planteles del Estado. dado en el salón de sesiones Benito Juárez García del Honorable Congreso del Estado de Baja California a los 23 días, día de elaboración, era para la semana pasada del 2020. Mucha atención, muchas gracias.